Bueno, buenos días, buenas tardes, bueno, prácticamente estamos aquí esperando a los alumnos que ingresen. Vamos a ver qué pasa hoy día. La asistencia del día. Buenos días, profesor. Buenos días, Juan. Buenos días, Juan. Vamos a Arniz Ángel. ¿Cómo estás Arniz Ángel? Arniz Ángel, aquí, P de presente. Minuto 2.15, que vamos a estar dando a los chicos. Portela. Son cinco los alumnos que hasta ahora han llegado. No, no. A ver, vamos a quedar un par de minutitos. Ya, vamos a quedar, a ver. Verdad, está ingresando. Verdad, está ingresando. A ver, Verdad. A ver, seguimos esperando, seguimos esperando. Estamos en el minuto 3.20, minuto 3.20. Ya, seguimos esperando. Ya, seguimos esperando. Ya, seguimos esperando. Hasta ahorita solamente tenemos a seis alumnos. Seis alumnos de 13, ¿no? Son seis alumnos de 13. Vamos a ver qué tal nos va. Está ingresando de la cruz. Ingresó de la cruz. Está joven de buenos días. Buenos días. Espero que todos estén bien. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿no? No. A ver, vamos a ver qué pasa. A ver, voy a ver qué pasa. A ver. Todo es un comentario, profesor. Me encuentro un poco mal de salud. Me podría comprender, por favor. No, es que está. Como que no hace nada. No siento. Como que no hace nada. Bueno, ya está. No se preocupe. Trata de solucionarlo. A ver. No se preocupe. Estoy esperando. A ver. A ver. Parece que nadie más va a ingresar. Parece. A ver. En la puerta. La adolescencia. La adolescencia. ¿Qué? Se compone en la ciudad. ¿Qué? 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 A ver, minutos 5.30 Ya, ahí fue. Bueno, hoy día se va a lanzar este comunicado, el comunicado donde por el Día de la Madre, tú sabes, en mayo, se hace un pequeño número, entonces nosotros vamos a cantar una canción, sí, vamos a cantar chicos, ya, esta canción será grabada el día lunes, y el lunes que nos toca tutoría, ya, en la hora de tutoría, con los alumnos cantando, y para ello, deben estar uniformados, ya saben, con el curso, más que todo con el polo, ¿no? Con el polo y el curso del colegio, y con su cámara encendida, yo solamente veo acá veo dos. Profesor, ¿y si no tengo...? ¿No tienes? A un polo blanco, pues, ¿no? ¿Ya? Un polo blanco. Ok. ¿No tienes, pues? ¿Ya? Bueno, ustedes pueden decorar su ambiente, pueden decorarlo, o pueden hacer lo que hacen por tela y de las dos, ponerle un fondo, pero alusivo al Día de la Madre. Pueden hacerlo también, ¿no? Luego, se les pide a los alumnos que preparen su espacio adecuado, ¿no? Por lo que dicen, pueden preparar su espacio, o si no, pueden poner un fondo virtual, ¿no? Ustedes, los que manejan Zoom, los que saben de Zoom, saben que a veces tú puedes ponerle un fondo virtual, ¿no? Ahora, dice, su participación va a ser evaluada, ¿sí? Como ustedes saben ya, en el curso de Arte, ¿no? Se pone la nota. No participan, ya está. Ahora. La letra de la canción se llama Menado el Día. ¿A qué está la letra? ¿No? El título de la canción es una canción muy famosa, muy conocida, ¿no? Leo Dan, ¿no? A la sombra de mi mamá. Es decir, no me la canción, ¿no? Y aquí están las letras, ¿no? Uno, dos, son cortitas, ¿ah? Son pocas letras, ¿no? Que se le va a mandar al WhatsApp de los padres, ¿no? Cuando ustedes también creo que están ahí, si no, bueno. Ya imprimen esto y lo ponen a ensayar, pues. Ya es como todo se les junta. Supongo que ya, ya lo han mandado las imágenes de arte, supongo. ¿No? Ya lo han mandado. Ahora sí, vamos a empezar. Hasta ahorita estamos viendo que solamente hay, ya ver, tres, seis, ocho alumnos. Vamos a continuar aquí. Hoy día nos toca hablar de sobre sobre a la preislámica a la vida preislámica pero pero en lo que respecta a algunos de los aspectos sociales y la vida de Mahoma es un personaje importante en esta cultura. Pero vamos a ver ahí, rápidamente. Vamos a ver, cualquier pregunta ya saben, me lo hacen, ¿no? Ya que después de esto hay una práctica y por eso tienen que preguntar, ¿eh? chicos pregunten siguiente. Al menos cuando cuentan duros sobre el tema o sobre lo que les he mencionado en el día de la madre. También pueden hacer sus preguntas sobre el día de la madre, ¿no? Entonces puedo empezar acá. A ver, a la vida preislámica en el aspecto social nos dice acá la sociedad va a empezar en siglo 7 te vamos a comentar acá a ver ¿Cómo puedo hacer sobre la práctica de ayer? ¿Saltaste? ¿O no puedes entrar? Romina O sea, entré pero después la PC se apagó estaba dando en media práctica después se apagó y cuando yo entré ya había terminado Qué bueno que me haya sumado ¿En qué curso? ¿HP? ¿OHU? ¿HP? ¿HP? Ayer Escúchame Escúchame Ya depende del día Lo único que vas a hacer es la siguiente práctica yo lo explico en tu nota pero pero tienes que hacerme acordar ¿Entendiste? Para que yo en ese mismo instante que tú termines en la práctica yo te coloco en tu nota y también la coloque en la otra práctica pero que tiene que ser del mismo curso ¿Ah? ¿Ya Romina? ¿Cuándo sería? Pues La próxima semana Pues Ya Ya La próxima semana Cuando avisan así rápidamente se puede hacer algo pero cuando avisan ya pasando dos semanas ya no se puede es un poquito más complicado Tiene que ver Tiene que verse la responsabilidad de jóvenes ¿Se les trata de facilidad todo? Sí Pero también tiene que conseguir la compañía de Romina ahí se está poniendo se está preocupando ¿No? Por eso ahora El aspecto social de Arabia aparece en el siglo VII ¿No? Se está iniciando la estructura social de esa cultura ¿No? Lo dice aquí Las tribus meduinas eran nómades ¿No? Como vivían en el desierto paraban viajando de un lugar a otro ¿No? En el desierto ¿No? Su sistema social se basaba en el patriarcado ¿No? Ya sabemos que es patriarcado es cuando las personas mayores los varones mayores dirigen la tribu o comunidad ¿No? Se practicaba la circuncisión ¿No? Se practica la hombría ¿No? En las ciudades en las ciudades porque también había sus ciudades ¿No? Eran eran de tradición monárquica agrícola y comercial ¿No? Esa era la circuncisión ¿No? Cuando tú nacías se cortaba del cordón humilical en eso consiste la circuncisión ¿No? Se practicaba más que todo con la monarquía agrícola y el comercio comercial ¿No? Su estructura social ¿No? Su estructura social no era no era tan distinta ¿No? Entre las personas que viven en las ciudades y los que viven en tribus ¿No? Pero ambas tenían como base las tribus ¿No? Tribus O sea que vivías en una ciudad siempre había tribus entre ellas ¿No? Las tribus de Arabia ¿No? Estaban fuertemente unidas ¿No? Entre ellas se cuidaban se protegían se apoyaban ¿No? Fuerte unidad y personalidad como es aquí ¿Ya? Lo es aquí Eh el ejercicio ¿No? De una estricta solidaridad entre los miembros había lo que respecta la solidaridad entre sus miembros ¿Ya? Jóvenes ellos eran se ayudaban de ellos Eso es en el aspecto social En lo que respecta al aspecto político ¿No? Político tenemos lo siguiente ¿No? En la política los jeques ¿Ya? Eran los portavoces de los patriarcas ¿No? Los jeques eran los portavoces ¿No? Estos jeques podían opinar por la tribu ¿No? Hablaban por la tribu ¿No? Porque representaban a los patriarcas ¿No? Estos jeques eran elegidos por los ancianos ¿No? Pues el patriarcado ¿Ya? Las funciones de los jeques eran las siguientes ¿Ya? Velar por los derechos y obligaciones de los miembros de su tribu ¿Ya? Velaba por el derecho y la obligación de los miembros de cada tribu ¿Ya? Los jeques eran asesorados por el consejo de ancianos ya por los patriarcas ya que los patriarcas los ancianos eran para los árabes eran considerados como un símbolo de sabiduría no solamente para ellos sino para las culturas antiguas ¿No? Las personas de edad eran símbolo de sabiduría ¿Hasta acá hay alguna pregunta chicos? Hay preguntas hasta aquí ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? No ¿Ya está? El TMZ se originó ¿Cómo? El TMZ se originó ¿Ya? Ahora en el aspecto económico el aspecto económico de modo siguiente bueno como toda cultura de su época que basó en la agricultura y la ganadería ¿No? En el desierto tú sabes que había no así ¿No? Y esos eran los lugares fértiles ahí es donde se practicaba la agricultura y la ganadería ¿No? Dice acá la región fértil era conocida como la región feliz ¿Ya? La región fértil era conocida como la región feliz ¿No? El comercio fue la actividad practicada más practicada ¿No? Muy aparte de la agricultura la ganadería ¿No? Y yo más practicada en el comercio ¿Ya? Muchos de los grandes queques ¿No? Que de los grandes eran de los comerciantes ¿No? Los en los grandes comerciantes constituían la aristocracia mercantil ¿No? Y tenemos acá que gracias a eso ¿No? Surgen los banqueros encargados de consolidar el dinero de los comerciantes los banqueros y comerciantes surgen gracias a los árabes ¿Ya? Hasta aquí ¿Alguna pregunta chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Como decir seguimos aquí aspecto religioso ¿Ya? Dice que se caracteriza por un amenismo el cual quiere decir adoración a ciertas piedras ellos adoraban ciertas piedras ¿No? Dice ser árboles o manantiales ¿No? Y hasta la vaca en algunos lugares la vaca sagrada no hay hamburguesas ahí ¿Ya? No hay hamburguesas olvídate las hamburguesas ¿No? Y como adoraban a la naturaleza ¿No? A las piedras a cualquier objeto era la religión con más dioses ¿No? Acá tenemos 368 divinidades ellos tenían 368 dioses a quien veneraban ellos se creía que los hombres como animales y objetos estaban poseídos por eso ellos a ciertos objetos los adoraban en algunas tribus ¿No? en algunas tribus como dice fue influenciada por el judaísmo y el cristianismo ¿No? algunas tribus se convirtieron al judaísmo y cristianismo ¿Ya? La meca es esta piedra que está aquí ¿Ya? Esto que está aquí en la meca ¿No? Al ser un era una especie de santuario ¿Ya? Todas las tribus una vez al año viajaban para brindarle ofrendas a mi santo pero se ha retirado se ha retirado ¿No? Pero ya voy para que me recuerdo el cava ¿No? el cava era la casa de Dios el cava ¿Ya? era considerado la casa de Dios para esa ¿No? Ellos pensaban que esta casa había sido construida por Adán ¿No? Construido por Adán hijo de Ismael ¿Ya? Dice en ella se encontraba la piedra negra traída por el ángel Gabriel ¿Y cuál es esa piedra? ¿Ya? Aquí está ¿No? Es que la piedra traída por el ángel Gabriel ¿No? La meca ¿No? A ver era venerada en forma especial esta piedra por por el significado que les daban que haya sido traída por un ángel ¿No? Para ellos esto era algo muy importante por eso ellos viajaban de todos los rincones para ponerles ofrendas hasta hasta caigo la pregunta ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien hasta ahí? Supongo que sí ¿No? Si no dice nada supongo que todo está bien vamos vamos a ahorrar esto para poder continuar y pasamos al siguiente Mahoma ¿No? Bueno este personaje es uno de sus profetas más destacados ¿No? Así como Jesús ellos quieren a Mahoma a partir del grado de de importancia que le dan a Dios Vamos a ver los antecedentes y algunas obras que hace Mahoma ¿No? Dice con la con la introducción del cristianismo y el sorotatrismo ¿No? Y la religión judía o sea esas religiones que habían entrado en la vida de los árabes ¿No? Algunas tribus se convirtieron en el cristianismo ¿No? Otras al sorotatrismo otras al judismo ¿No? Eran libres de escoger la religión que ellos querían ¿No? Pero luego vemos aquí a Mahoma ¿No? Mahoma el profeta de Allah este personaje nace en la Meca ¿No? La Meca es la capital en el 570 nace la nace Mahoma ¿No? En una tribu llamada cal 10 ¿Ya? Desgraciadamente desde chico va a quedar huérfano ¿No? Pero fueron sus familiares quienes lo van a criar ¿No? Chico queda huérfano ¿Ya? su tío Abu Salih lo va a criar ¿No? Y como todo árabe va a ser comerciante porque ya hemos visto que la 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 actividad que más se practicó fue el comercio ¿No? Entonces él va a ser comerciante ¿No? Y es ahí que en sus viajes ¿No? va a conocer a Kadija ¿No? Kadija era una una persona una viuda que había perdido a su marido ¿No? Una persona de 40 años ¿No? Entonces a pesar de que Mahoma tenía 15 años menor que ella o sea ponte a pesar a la vez 40 menos 15 ¿Ya? saca su cuenta 25 añitos ¿Ya? Eh decide Mahoma casarse con ellos Mahoma se casa con ellos esta persona adulta ¿No? A pesar de tener a pesar de tener 15 años se propuso matrimonio ¿No? Entonces Kadija era una comerciante rica tenía posición dinero ¿No? Y eso hace que Mahoma al casarse con ella tenga la oportunidad de realizar muchos viajes a diferentes lugares ¿Ya? Gracias a su esposo ¿No? Por su viaje conoce la religión judía y la cristiana ¿No? Gracias a esos viajes conoce esa religión ¿Ya? En uno de sus viajes ¿No? Por el norte de Harry este personaje tiene una visión ¿Ya? En su visión se le aparece el ángel el Gabriel ¿No? Y le encomienda transmitir las palabras divinas Estas palabras divinas van a ser transmitidas en el Corán Corán Es un libro sagrado porque supuestamente están las palabras divinas que el ángel Gabriel le dicta a Mahoma ¿No? Estas serían reveladas ¿No? Y formaron el Corán ¿No? Es un código religioso y social es un código religioso y social importante para ellos ¿No? Entonces Mahoma se dedica a predicar a predicar la palabra de Alá ¿No? Porque este 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 Corán las palabras sagradas ¿No? Palabras divinas fueron transmitidas por Alá ¿No? Para ellos Alá era como Dios ¿No? Y a partir del 610 Mahoma empieza a predicar la religión de Abraham ¿No? Para ellos en la religión de Abraham ¿No? Acuérdate que un momento más adelante que Dios pensaba que era importante Abraham ¿No? Entonces empieza a predicar el Corán ¿No? Es un libro sagrado donde está lo que tiene que hacer ¿No? Una buena persona para ir al cielo ¿No? En ese libro sagrado encontramos las siguientes sanciones ¿No? Eh que estaban prohibidas como el adulterio Las personas con adulterio tenían que recibir un castigo y ese solamente era cien azotes cien latigazos ¿No? Se encontraban con adulterio y cien latigazos Imagínate cómo quedarían acá los violadores si tuvieran cien latigazos ¿No? Hola Eh bueno estos eran sus leyes en ese tiempo ¿No? Luego falsos testimonios Imagínate los que mienten a las personas mentirosas que decían que daban falsos testimonios se les eh sancionada con ochenta latigazos ¿No? El robo por así decirlo ¿No? También estaba castigado era sancionado ¿No? Cuando alguien robaba solamente se le cercenaba la mano ¿No? La mano ¿No? Para que para que la gente supiera que él había cometido ese acto ¿No? Y ya no lo hicieron ¿No? Cercenación de la mano ¿No? Y estaba prohibido comer cerdo ¿No? Olvídate de los chicharrones ¿No? La pancita ¿No? Olvídate de eso estaba prohibido ¿No? Solo estaba solo se podía comer se comerá carne de animales debidamente degollados ¿No? Para esta gente ¿No? Hasta acá hay una pregunta chicos ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya A ver Estamos en el minuto 29 Ahora ya que hemos terminado y todavía tenemos todavía 10 minutos vamos a poner un comentario A ver Exactamente Romina es cuando le cortan la mano ¿Ya? Ahora A ver chicos Ya hemos terminado estos estos son dos 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 temas ¿Ya? Quiero 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 constatar a ver quiero ver a ver cómo vamos en arte ¿Cómo vamos en arte? Vamos a la segunda y segunda área vamos que vaya repasando ahí repasando ahí arte ¿No? Vamos a ver si ya en este colgado ¿No? ¿No? a ver aquí ¿No? ¿Por qué no está que se espera ahí? A ver ¿No? Sí aquí tarea uno estamos aquí el por ciento ya presentado la tarea uno la tarea número dos también ¿Ya? Eh la tarea a pesar que se entrega el treinta de abril la presentación de arte número uno a la dos algunos ya lo han presentado me alegro por ellos ¿No? me alegro por ellos solamente son dos nada más los que han presentado chicos no se queden atrás ¿Ah? no se queden atrás ¿Ya? presentado la tarea tres presentado uno ¿No? Está bien hay problema porque tienen hasta el siete de mayo para presentar esta tarea ¿Ya? y vamos a ver acá el también la manualidad ¿Ya? ¿Pueden ver el video de la manualidad? ¿Ha visto o no lo ha visto? A ver ¿Por qué lo ha visto? ¿No porque no lo puedes ver o no lo has visto? No lo pude ver ¿No lo puedes ver? ¿Y tú Rodrigo? No lo encontré más bien chicos ya saben ya a ver ¿Ya? Voy a poner un comunicado de esto también ¿Ya? Entonces vamos vamos a hacer una tenemos acá dos horas seguidas hacemos un comentario si es el video de arte es para que puedan cómo van a hacer los procedimientos también allá es el procedimiento si no lo pueden ver me escriben y ya bueno lo lo ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver eso es lo que quiero saber yo si lo puedo ver si uno lo puede ver todo lo demás lo pueden ver ¿Ya? A eso voy jóvenes ¿Ya? Tiene que ir haciéndolo ¿No? Antes eso lo pueden entregarse el 7 todavía en el tiempo ¿No? Ya ahora sí vamos a vamos a continuar Hemos visto lo que es el aspecto social político económico religioso hemos visto lo que es la vida de Mahoma los antecedentes su vida y el Corán ¿Ya? A ver ¿Qué es aquí? Ya Voy a terminar la sesión para volvernos a conectar ya voy a terminar la sesión y con esto volvemos para los repasos y los horarios así han no v no no